La ciudad de Oaxaca de Juárez es sede del XII Congreso de Ciudades Patrimonio, y con ello días previo a este evento, se realizó la limpieza de las calles. El domingo la ciudad amaneció sin puestos ambulantes, así como las calles aledañas al centro histórico son vigiladas por los diferentes elementos de seguridad municipal y estatal. Ante esta situación, el presidente de la organización Benito Juárez del Mercado con el mismo nombre, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez, señaló que con estas medidas esperan que en sus ventas incrementen en estos días, sin embargo esta actitud del gobierno debería de permanecer en la ciudad. Maximiliano Néstor detalló que no es posible que se maquille en la ciudad por unos días, cuando la realidad de esta es muy diferente a lo que las autoridades han querido dar a conocer. Cuando hay este tipo de eventos, lo único que hacen es disfrazar la verdad o la realidad de nuestra ciudad, pero en realidad nuestros compañeros comerciantes, vendedores ambulantes tienen que llevar de comer a sus casas, de alguna manera no se han dado cuenta que ellos son los que nos proveen o proveen en algunas casas. El presidente de la organización lamentó que los comerciantes ambulantes se les manipule mientras sus líderes se llevan la mejor parte de la negociación que hicieron con las autoridades correspondientes. Los compañeros deberían de ver algunos proyectos, proyectos que les convengan a ellos y que no nada más les convengan a los líderes, porque los líderes pues nada más llevan su tajada, su muchada y los compañeros pues no tienen ningún beneficio más que andar en un espacio y no los tienen como si fueran personas ajenas a la sociedad. Maximiliano Néstor señaló que el gobierno en vez de querer maquillar una realidad debería de buscar soluciones como regular y darles un espacio donde el comercio ambulante pueda vender sus productos. Nosotros como comerciantes establecidos, todos y que no podemos observar a los mercados, comenzamos como vendedores ambulantes y creo que el paso del tiempo ha hecho que nos estableciéramos, entonces es importantísimo que los compañeros vivan la misma catarsis que nosotros vivimos en su tiempo y que ahora estamos creciendo, ahora también los compañeros son, es necesario que se le haga un proyecto acorde a sus necesidades. Y el gobierno mismo, porque el gobierno mismo pues va a maquillar la ciudad y después de maquillar la ciudad pues considera que es necesario presentarla de esa manera, como patrimonio de la humanidad, cuando deberían de voltear a los mercados las necesidades que verdaderamente tenemos, drenaje, luz, el agua, necesidades que tenemos dentro de los mercados y que de alguna manera no pueden manifestarse como patrimonio de la humanidad cuando tenemos muchas necesidades y nosotros mismos no respetamos nuestros espacios. Sin embargo añadió que no solo consiste en crear los espacios sino también darles difusión a los mismos, ya que una vez que los reubican se olvidan de estos. Nosotros como comerciantes no nos hemos dado a la tarea ni nos hemos valorado como tal y creo que el día que nos demos cuenta que debemos de tener el valor como comerciantes, como gente que todavía existe y damos la palabra y que esa palabra vale mucho para nosotros como comerciantes, para cuando nosotros, cuando nuestros proveedores nos están diciendo sabes que tal día vengo y te entrego la cantidad que necesitas, ese día nosotros estamos proveyendo, no sé de dónde le hacemos o cómo le hacemos sufriendo con nuestras familias y con todas esas situaciones, pero nosotros vemos la manera de cómo solventar los problemas. Entonces así es como trabajan nuestros comerciantes y creo que es necesario que se le reconozca a todos nuestros comerciantes, a las generaciones que tenemos en el pasado que se les reconozca lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.